Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Y por eso yo también, pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la una del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby Como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se alisó Tenda el acelerador Que me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hoy he vuelto a nacer Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, Más haberme conformado, a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú y sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú y sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Acápate de mi cuerpo, mojate, usted sabe, en el bien, montate. Que lo que es mi bebé, en el Mercedes, las estrellas en el techo y hasta el dar se fue. Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entré pa' ti encima de mí. Mándalo y paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados. Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado. Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa. Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lujosa. Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan, se juntan las bocas, lo leguen la horca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien. Ese infierno es la lava de Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y de caga bonita. Le ponen música y solita se excita. Toda la fiesta nunca se limita. Un par de amigas, completa la cuadrilla. Pero su mamá, sabes, me mamás, le caben pa' acá. Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo. No un viaje fugaz, interestelar, comerte toda. Firmaremos los dos marihuana, en el cuarto, en la azotea y en mi cama. Nena, creo que te llamas. Junto esta mañana que nos apague la llama. En el AMG escuchando redas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán. Como Pookie de Taiwán, como Pookie de Taiwán. Esa puse y me la como cuando yo quiera más, mi mamá. Desafáñate, lo que luego empapate. De mi cuerpo moja, tú usted sabe, nervios, montate. ¿Qué es lo que? Mi bebé, no me sabe. Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue. Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailar de cerca. Hoy es religión. Julepe. Y el young es el remix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!